Sobre todo, pues, dar las gracias al gran miembro de la lucha por acogernos que están viviendo desde aquí, porque, ya lo digo, la Fundación es muy grande y hace muchísimos actos, pero sería imposible que todo este tipo de gente, pues, estuviese en la Fundación, y también, pues, el público, para que todos estuviesen un poco más cómodos. Porque hemos crecido en la que viene muy bien, y se trata la mezquita, y, pues, por todo, las mujeres. Sí, un sencillo de llamar a la que viene por, digamos, la actividad real y mucha que cuando llegué a la historia durante toda su vida. Y, y aparte, porque él era un gran ambicionado y un gran enamorado, un gran fenómeno de Mozart, pues, era una cuestión para él, y entonces, pues, siempre Mozart tenía que estar ahí. Y la senadora me quita, pues, por ese adecamiento que tenía con el cuerpo, al que tanto ayudó y con quien ganó la labor, pues, ha hecho y la Fundación lo sigue haciendo. Bueno, para vivir, hasta taliente, no sabía, decía, ¿qué intento podía llegar a esta labor, no?, para tomar a toda la masa con la que tenemos aquí, y eso nos va a hacer fácil. Somos todos muchísimos, y todos, grandes profesionales de la música, pero esto hay que necesitar mucho abrazo. Bueno, entonces, pues, pensamos, y bien mejor que nuestro antiguo director, Ángel Jiménez, y él siempre, con el gran título que ha tenido con la Fundación, con esa pasión que también, en el inicio laboral de la Fundación, también, cuando empezó laboral en la Universidad, y cuando era laboral universitaria, que tenemos aquí llego, el título de la Universidad, es un gran profesional, yo creo que todos los conocen a Miquí Jiménez, y esta noche tenía que estar aquí, no podía faltar, claro, si es porque tenía que estar, lo hemos llamado con tiempo para que, para vos podías hablar de aquí. Yo creo que ahora participamos con un fuerte aplauso, y que todas las sesiones se están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!